En su último año de preparatoria, una chica hará lo que sea para ser recomendada a Harvard. Una historia llena de enredos amorosos y situaciones hilarantes que te mantendrán enganchado hasta el final. Ella es Honor, una chica que está en su último año de preparatoria. Trabaja en el periódico escolar, es capitana del equipo de voleibol y hace varias actividades, pero siempre enfocándose en ser la mejor y tener las mejores calificaciones. Está muy entusiasmada por entrar a la universidad y busca cómo puede entrar a Harvard, ya que sabe que su consejero, el señor Calvin, tiene un contacto que la puede ayudar a entrar ahí. Él le dice que la puede ayudar, ella se hace la que no sabía, pero todo es parte de su plan para conseguir lo que quiere. Pero un comentario que él hace la deja sin palabras, tú eres de mis mejores cuatro opciones. ¿Espere? ¿Acaso dijo cuatro mejores? Sí, de todo en orden. Estoy encantada, señor Calvin. Muchas gracias por considerarme inmiscuida en una competencia con mis amigos. Su competencia es Travis, el capitán del equipo de la cruz, Kennedy, una chica muy rara pero muy inteligente. Y Dustin, digo Michael, ane que no, tiene amigos ni vida social. Su plan es distraerlos a todos para que ella tenga las mejores calificaciones. A Kennedy le intentará conseguir un novio, aunque no será muy fácil, viéndose así con Travis hará que termine con su novia y con Michael piensa que es demasiado fácil. Ella será su distracción. Así es que durante la clase de química va a hacer equipo con él y pone bastante atención para notar las cosas que a él le gustan. En el receso nota que Travis no le presta mucha atención a su novia, ya ni insinuándose cómo lo hace, sino que él está viendo a otra persona. Sabe que él está en el taller del teatro, al igual que Kennedy. Se le ocurre unirse para matar dos pájaros de un tiro. Están eligiendo qué obra interpretar, pero ni la opción que dio Honor ni Kennedy es aceptada. Al terminar, Honor se acerca a Kennedy diciéndole que su obra es muy buena. Sabe que la publicó en línea, pero Kennedy no cree que la haya leído o no le demuestra que sí lo hizo, y además que también la sigue en Facebook. Ella se pone muy nerviosa y mejor se va. Honor habla con su maestra y le pide que intervenga en el club y haga que elijan la obra de Kennedy. Ella la manipula bastante bien y al final hace que sí cambien la obra. Honor propone que el papel principal se lo den a Travis para obtener una mayor audiencia. Saben que no actúa, pero puede ser una buena oportunidad. Más tarde lo invitan a participar, pero él no está muy seguro o los entrenamientos que tiene y que su padre es el entrenador. Solo le dicen que lo esperarán en la reunión, y ambos coinciden que Travis seguro es gay. Durante la clase de química, o no sabe muy bien cómo llamar la atención de Mako, el mío es más tarde. También le acepta todas las solicitudes que él envió a sus redes sociales para que pueda ver las fotos de su perfil. Al siguiente día se reúne con el señor Calvin y ya sabe que está enamorado de ella, y él la invita a verlo tocar. Ella la verdad que no quisiera ir, pero para no perder su carta de entrada a Harvard, acepta ir a verlo en el club de teatro. Tienen un problema con el vestuario, pero Kennedy está muy comprometida y ella se ofrece a diseñar todos los vestuarios. Sabe que tendrá que apurarse y para uno eso está perfecto. Están pensando que Travis no llegará, pero en el último minuto se aparece. Al siguiente día, Kennedy le dice que se desveló avanzando con los vestuarios y por eso no hizo su tarea. Más tarde ve que Mako sigue sacando buenas calificaciones. Así es que Honor tiene que hacer lo suyo. Le pregunta qué hará esta noche. Hay un examen cerca. Así es que le pide ayuda para estudiar juntos. Más tarde, Mako llega a casa de Honor y parece que está muy concentrado en el estudio. Honor se pone cómoda y el pobre de Mako no sabe ni qué hacer. Hay que decirlo, Honor se la sabe. Mako le pregunta si realmente necesita su ayuda porque cree que ella finge no saber cosas. Tú eres lista. Este es un buen libro. ¿En serio? ¿Lo has leído? Atrapado por su propia sociedad. Si solo pudiera pasar este año y la pandemia no es para ustedes. Mako, cuéntame sobre ti. Mamá, estamos estudiando. ¿Tiene un minuto para hablar? Estudiaremos en tu casa la próxima vez. Al día siguiente les pide a sus amigas seguirlo para saber dónde vive. Ella cree que oculta algo. Volviendo al taller de teatro. Kennedy está muy enfocada en cosas del teatro. Travis se encuentra ensayando, pero su compañera no lo hace muy bien, así que Gary le enseña cómo se debe hacer. Justo están en la mejor parte, pero llega su papá y lo ordena ir al entrenamiento. Por otro lado, las amigas siguen a Mako, pero por distraerse pensando que es un barrio peligroso, le pierden la pista. Honor, por su parte, va al concierto del señor Calvin y él hasta le dedica una canción. Ahí se le acerca un chico para invitarla a un trago. Ella ya se la sabe y desconfía de él, hasta descubre sus verdaderas intenciones. Tenía unas pastillas para drogarla. Más tarde va con el señor Calvin para evitarlo. Decide utilizar una de las pastillas en él y la otra la guarda en su cuarto por si algún día la necesita. Al menos al señor Calvin lo dejó en un lugar muy seguro. Al día siguiente, sus amigas le cuentan todo lo que pasó y que perdieron a Mako. Honor ya tiene otro plan y ahora les pide vayan con la novia de Travis, Christine. Ahí vemos que ellos ni siquiera se dan un beso. Las amigas le echan leña al fuego, diciendo que en la obra el personaje de Travis se besa con otra chica. Esto la pone muy tensa y al final, Travis les dice a los demás que su novia quiere que deje la obra. Se molestaría mucho si besara a cualquier chica. Pero Gary, al ver sus dotes de actuación, no quiere que se vaya. Honor cree que la mejor solución es que Gary interprete el papel de la chica. Eso solucionaría el problema porque su novia no va a pensar que le engaña con él, ¿verdad? Más tarde le envía un mensaje a Mako para verse en la noche para estudiar. Antes de ir a casa, ella sigue a Mako, lo ve llegar a casa y al parecer es una gran familia muy humilde. Regresa a su casa y está viendo las fotos que le tomó. Justo llega Mako y ella lo mira muy raro. Mako le pregunta si algo está mal. Ella le dice que no, pero él se acerca, toma el libro favorito de Honor y comienza a leerle algo. Honor le confiesa que lo siguió porque solo quería saber lo que ocultaba. Mako le dice que es un hogar adoptivo, quien lo cuida no podría pagar su universidad. Así es que él se esfuerza para obtener una beca y poder salir de ahí. Se quedan mirando, pero llega la mamá a interrumpirlos. Cuando se va, ahora sí se ponen a estudiar. Al siguiente día, Gary y Travis están practicando y vaya que lo hacen bastante bien. Más tarde va a ver al señor Calvin, pero antes, Travis le dice que sí pueden hablar. Le comenta que la obra se ha convertido en algo muy importante para él. Ha descuidado algo sus estudios, pero eso no le importa. Por fin se siente él mismo, pero cree que a su padre no le va a gustar su verdadero yo. En eso llega Christine, que los interrumpe y al final, Honor le dice que solo tiene que seguir sus instintos. Llega a la oficina del señor Calvin para ver lo que le está, diciendo a Kennedy. Cuando ella sale, le dice que la mandó llamar porque sus notas han bajado, o no le dice que fue su culpa. Pero ella le agradece porque cambió su vida para bien. Más tarde, regresando a casa, se encuentra con Mako. Le pregunta qué está haciendo ahí y él le confiesa que antes era la ruta que él tomaba cuando era niño y sus padres aún vivían. Se imagina que esa es su casa y hasta ya ha entrado varias veces. Vamos, normalmente tiene cientos de sodas en el refrigerador. Hora del concierto vespertino, justo llega la familia y tienen que salir corriendo. Se quedan mirando por un momento, pero al final se despiden. Honor se encuentra muy confundida. En el pasillo se encuentran sus amigas, que le dicen que los exámenes serán el día de mañana y que ella por la noche verá a Mako. Ya tiene un plan para acabarlo. Va saliendo pero muy bien. Voy a romperte el trasero, por Dios. ¿Qué diablos? No es ella. Sí, no sé quién más podría ser. ¿Quién más? Es tan ardiente como yo, eh. Estabas mintiendo cuando dijiste que te masturbabas con mi servicio todas las noches. Todos grabaron lo que pasó y hasta ya lo subieron a Instagram. Ambos voltean a ver a Christine que está hablando con el papá de Travis. Él siente que no le queda de otra y le confiesa a su papá que es gay, pero eso él ya lo sabía. Está muy molesto con él porque siempre llega tarde a las prácticas y él promete que nunca más llegará tarde. Por la noche está con Mako viendo las historias de Instagram. Su mamá los vuelve a interrumpir llevándoles bebidas y un pancito. Honor se acerca a las bebidas y está pensando en ponerle la pastilla que había guardado. Continúan estudiando. Michael comienza a sentirse cansado, pero siempre hay tiempo para un besito. ¿Cómo no? Honor le dice que lo mejor es ver lo suyo después de los exámenes finales y Mako se va. Al final, Honor no usó la pastilla, está en la prueba y al parecer, Honor no puede concentrarse. Al final, después de entregar su examen, ella lo ve y le dice que ya no importa lo que piensen los demás, el amor ha triunfado. Al siguiente día, la manda a llamar el señor Calvin, diciéndole que se sorprendió que no lo hiciera tan bien en la prueba de química. Pero él no toma su decisión de a quien recomendar a Humphrey. Le dice que no debe preocuparse por las diferencias de edades, me está pidiendo bueno, tengo 17 por fuera, porque soy una niña. Adiós, señor Calvin. En el receso le escribe a Mako, pero él no fue porque se sentía mal. Así es que más tarde, Honor va a su casa, pero le dicen que no está ahí, sino en el trabajo de su mamá. Le pregunta, ¿en dónde es? Y justo llega a la casa en donde entraron. Hola, Mako. No, no lo entiendo. Te topaste conmigo camino a mi casa, así que inventé la historia sobre esta casa. Oigan, chicos, un bocadillo. No, gracias, Alí. Por eso dijiste que no querías estudiar ahí, querías llevarme a su casa, pero las perdí porque quería que lo vieras por ti misma. Por eso no te arrastré conmigo, tenía suficiente tiempo para cambiarlo. Las fotos que hay en la cocina, estoy en ellas, pero estabas. Gracias por no usar la pastilla, habría tenido que fingir accidentalmente derramarla en tu cama. El cuento de la criada, lo tenías contigo, nos asignó a ninguna clase y a su misera importante. No entiendo cómo supiste que haría lo que hice por ti. Cuando vi lo que hiciste, porque nadie. Travis. Pero tu lección mostró que tenías corazón. Yo quería que te preocuparas por mí, me preocupé por ti, lo sé, solo. Fingiste ser un nerd todos estos años. Yo soy. No significa que sea buena persona y que hay de mí. Quiero ir a Harvard. Ustedes dirían que fue karma o no. Regresa a su casa. Su madre nota que no está bien, pero ella le pregunta si necesita ayuda. Comienza a preguntarle acerca de Mako, pero ya le dice que ya terminaron. Su madre le dice que estuvo bien, porque había algo que no le gustaba de él. Ella se ríe, diciéndole que le hubiera dicho antes. Pero su mamá siempre estuvo interrumpiéndolos para que ella entendiera que algo había mal. Claro, porque mejor no le leía la mente. Escuchan a su padre gritar y él por fin terminó el proyecto que Honor creyó que nunca terminaría. En eso llegan los chicos del teatro porque hoy es el día de la presentación. La obra resultó ser un musical y la verdad tuvo un final que yo no me esperaba. Son ovacionados y Honor con todo lo que vivió aprendió una lección muy importante. Pero eso es todo. Hola, ya envió tu recomendación. A Harvard porque creo que querrá reconsiderarlo. Señor Calvin, me está pidiendo que... Duerma con usted. Quiero que recomiende a nuestra Kennedy. Adiós, Mako, como dije, estaré bien. Y así llegamos al final de esta hermosa peli. Suscríbete a nuestro canal para acceder a una amplia gama de historias románticas que te mantendrán al borde de tu asiento. No te pierdas la oportunidad de emocionarte con nuestras increíbles historias. Haz clic en el botón de suscripción y comienza tu viaje por un mundo de emocionantes narrativas. No te arrepentirás.